Persignémonos e iniciemos con esta hermosa oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ollenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José, Justísimo, ruega por nosotros. José, Casticimo, ruega por nosotros. José, Prudentísimo, ruega por nosotros. Hagamos una pausa en la oración 30 segundos para encomendar nuestra necesidad más inmediata. Cierra los ojos y dile al Señor lo que tanto te aqueja. Cierra los ojos y dile al Señor lo que tanto te aqueja. Continuemos con la oración. José, Valentísimo, ruega por nosotros. José, Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Amén. Ahora aboquemos una oración para nuestro Padre Eterno. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuamos con la oración que Jesucristo, su Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Finalizamos con una oración para nuestra Madre Eterna. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Persignémonos para dar por terminada esta hermosa oración. Bendiciones para los que nos acompañaron en esta ocasión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que hayas disfrutado este momento tan especial con nosotros. Con el fin de que estas bendiciones lleguen a más personas, te pedimos por favor compartas con amor esta oración a tus amigos y familiares. Los invitamos a que sean parte de esta hermosa comunidad de oración. Son siempre bienvenidos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna de estas poderosas oraciones. Hasta luego. Muchas gracias.